Obras Públicas, entrega de viviendas del barrio Villa Progreso. Obras Públicas 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 con Quique nos une el afecto, la militancia, el compañerismo en las buenas y en las malas y cada vez que tenemos la oportunidad de inaugurar algo junto, para nosotros es un día de alegría. Para mí es un gusto, es un placer, siempre falta, pero para mí tiene que ver con etapas concluidas. Esto que tenía que haber terminado hace un tiempo, por distintos motivos, empresariales, tiempo, desfasajes de precios, hace que se retrasen a veces, no quita el mérito a la decisión política de invertir en viviendas sociales, donde hay un compromiso muy fuerte no solamente del Gobierno Nacional Provincial, los funcionarios, sino también de la UOCRA. Quiero reconocer que la UOCRA en estos obradores ha tenido conflictos, no hemos tenido nunca una toma de obradores de obras sociales como esta, tienen la oportunidad de tener mejores ingresos en obras importantes como lo que fue el puerto, la terminal o ITEC, y en este lugar se ajustan a la realidad que son viviendas sociales, de las cuales ellos por ordenanza también tienen un cupo de viviendas. Así que bueno, hoy son 112 de las 2.42 que tenemos que entregar en la segunda etapa, que falta poquito para la otra, así que contentos, contentos de poder lograr esto, el contexto del país permite desde el año 73 que no se hacían viviendas en Benizo, así que no me cabe duda que este modelo va a seguir con ebullición, con obras, con etapas, con licitaciones, obras a concluir ahora, concluir el año que viene, estas viviendas, las de Atul que se están construyendo en la universidad, en las tierras de la universidad, lo de YPF Tecnología, el terraplén terminado, lo del Wasen, porque tanto trabajo y tan importante compromiso asumió el Ministro Arlía con nosotros para terminar y ampliar la posibilidad de que el agua llegue más generosamente a los reservorios para ser sacada hacia el río. Así que contentos de estar en esta etapa de transición, pero con nuevas obras. Esta es una entrega, es bacheo o son pavimentos que se están haciendo en la ciudad, al vecino no le sale nada y son cosas que venían pendientes. Así que con mucha efervescencia en una ciudad que está buscando el destino definitivo de crecimiento. Educación. La construcción de la Escuela Agraria registra un importante avance de obra. Tras las gestiones efectuadas por el Intendente de Berizo, Enrique Slezac, avanza la construcción de la sede de la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1 en el predio de la calle 18 y 155, detrás del Fortín Gaucho Bericense. Actualmente se trabaja en la colocación del techo del nuevo edificio. Cabe recordar que el nuevo establecimiento se ejecuta con fondos financiados por el Ministerio de Educación de la Nación. De esta manera, la construcción del tan ansiado edificio para la Escuela Agraria ya es una realidad. Intendencia. Construcción de asfaltos en diferentes puntos de la ciudad. Ustedes fueron testigos, estuvieron cuando vino Debido a la Sociedad Italiana, donde se presentaron proyectos de iluminación, de reconversión, la pista aeróbica y las pistas de esquadilla en la Génova, la plaza Héroes de Malvinas en el barrio Udogua, la bajadita hermoseada y remozada, un lugar de encuentro muy interesante, muy lindo, bueno, estas cosas son las que se acordaron hace tiempo, que se licitaron y se empezaron a girar los fondos para empezar las obras, y hoy están las que son más complejas que son los pavimentos y, como bien decís vos, bacheo. Estamos en la zona de la Franja con bacheo y pavimento, estamos en Berizo en distintos sectores, hemos dividido las 40 y pico, casi 50 cuadras de pavimento en 5 o 6 empresas, que empiece todo junto y termine todo junto, porque antes se cometía el error o nos exigían que la licitación la tenía que ganar una, entonces empezaba, si no terminaba este año, el año que viene agarraba nuevas paritarias, nuevos aumentos salariales de los trabajadores, como corresponde, entonces ya no la querían hacer la obra porque se le iban los números al diablo, bueno, un montón de cosas, también fuimos más prácticos, son pequeñas empresas con pequeños núcleos de pavimento, estamos haciendo Villa Dolores, hemos hecho algo en el centro, hemos conectado la 17 entre 153 y 152 norte, para que pueda entrar hasta la zona del Corralón, algunas calles que son así puntuales de cierres de circuitos. Y tenemos en carpetas muchas más, pero bueno, en el 2012 las situaciones económicas hicieron que se priorizaran otras cosas y todas esas carpetas y cantidad de obras presentadas de pavimentos en todo el centro de Berizo, que desde la Génova a la 30 y Montevideo hasta 153 y algo de Villanueva va a estar todo asfaltado, no se dio, hubo que priorizar otras cosas. Así que desde el Gobierno Nacional nosotros aceptamos eso, porque esto además no le sale nada al vecino, no era que lo había pagado y no se hicieron. Este municipio lo vamos a dejar caminando, no te digo corriendo, o ligero de la rodilla como nosotros lo recibimos sin futuro, sin expectativas, sin nada, porque el puerto, el terraplén y algunas cosas nos generan expectativas de que hay obras importantísimas que se han realizado, una inversión como nunca en la historia de Berizo se ha hecho en temas hidráulicos y de obras públicas. Y seguimos, seguimos, estamos a punto de recuperar una nota que te voy a dar y a ver si podemos hacerlo, el correo, como para que tenga una extensión el área de cultura, así que el próximo intendente que venga va a tener otras oportunidades. Ya no vas a tener que estar corriendo con el agua, como estamos acá, con la 66, con los acueductos, con el puerto, ya está. Lo que hay que hacer ahora es empezar a hermosar la ciudad. Reviví todos los momentos de la 38ª Fiesta Provincial del Inmigrante en las próximas ediciones del Programa Institucional del Municipio Berizo en Pantalla. Berizo, primer puerto argentino del Río de la Plata. Berizo, primer puerto argentino del Río de la Plata. Se hizo lo que parecía imposible. Enrique Slezac Intendente, municipio de Berizo. Cultura, la Orquesta Escuela de Berizo se presentó en el Centro Cultural Néstor Kirchner. El Centro Cultural Néstor Kirchner Realmente muy emocionada porque vi crecer la orquesta, pero aparte a paso exponencial. No pensé que eran tanta cantidad de chicos que estaban integrando ahora, 500 de 20 que eran, es muchísimo. Y sí, siempre trato de acompañarlos donde puedo y en el momento que puedo, que me lo permitiera. ¿Qué recuerdos tenés de los inicios de la Orquesta Escuela, allá en la Escuela 25, cuando eran muy poquitos? Es muy emocionante todo porque comenzamos tratando de que los chicos hicieran algo con respecto a la música, porque había muchos que les interesaba la música y no había en esa zona. Entonces fuimos buscando y a través del entonces director de cultura Román, le escribíamos cartas a cada rato, a cada rato. Entonces como que estaba cansado. Yo me hice cargo de la escuela en el año 2000, hasta el 2005 que inició la orquesta, bueno, era todos los años, 4 o 5 cartas, para que se pudieran los chicos acercar al centro, a la Escuela de Arte. Y bueno, y de repente vino esto de la Orquesta Escuela y bueno, lo abrazamos, ese proyecto con todas las ganas. Y bueno, acá están los resultados. Bueno, es una experiencia la verdad única. Nosotros empezamos en 2005, como decía Janza, aprendiendo como, o sea, mucho más básico de los chicos que teníamos hoy. Y hoy, después de 10 años, somos muchos más y con mucho más nivel. Y la verdad que ser parte de eso, de lo que es el ensayo, el aprendizaje de los chicos, todo, y estar ahí en el frente del concierto es genial. ¿Cómo fue tu experiencia a nivel personal de involucrarte con la música? ¿Tenías algún familiar que se dedicaba a eso? ¿Fue por motus propios, a través de la escuela? ¿Cómo vino esta inquietud de vincularte a la música? Todo surgió justamente por este proyecto. Yo, por ejemplo, de chico siempre me gustó, por ejemplo, el saxo. Pero nunca se me ocurrió ponerme a estudiar ni nada. Y esto de que puedan acercar este proyecto a un barrio tan humilde, a mí me cambió la vida. Porque, sinceramente, ahora yo no sé de qué estaría trabajando, o ponerle si estaría trabajando. Y, sin embargo, yo tengo un trabajo estable de lo que me gusta, que eso es algo que por ahí mucha gente no tiene el placer de hacer. Después de haber estado junto a ellos desde el primer día en el que asumí, haberlos visto estar en la escuela, por ejemplo, 25 del Carmen, haber visto el barro y el lugar donde habitan, y haberlos visto que hoy, a través del trabajo docente, a través del arte, pueden percibir que hay otra realidad, entonces tenemos que decir misión cumplida. Hace 10 años, en la escuela 25, lo decís bien vos, con Llanza, con el negro Román Fallecido y Gloria Valle, me metieron la cabeza que era una oportunidad, que era una herramienta para poder sacar chicos de la calle. Chicos que no tenían oportunidades, acordate cómo estaba el país en ese momento, en el 2005, 2002, 2003, 2004, había prioridades que no eran precisamente estas, y que uno creía que no eran. Y hoy ver que después de 10 años hay más de 500 pibes, que hay 13 nodos, que están en todos los barrios, con chicos de 5 años hasta 20 y pico, como están algunos de los que empezaron con 11, ellos ya tienen 21 años. Digo que hay tiempo para todo, ¿no? Hay a veces alegría, insatisfacciones, pero esto me llena el espíritu, yo creo que me voy a ir de intendente con 10 años, dejando algo que no se pensaba, que no lo tenía el municipio, que tiene que ver con la presencia muy fuerte de Juan Carlos, que se puso al hombro todo esto, era el que batallaba constantemente para conseguir instrumentos, con la fundación Florencio Pérez se consiguió 50 mil pesos, que se compraron los instrumentos más caros. Así que creo que decir la tarea cumplida, porque además de salir de un barrio como empezó en el Carmen, con 20 chicos que se prestaban los instrumentos, 20 instrumentos con más chicos y se los prestaban, a tener nodos en todos los barrios, chicos que no conocían el centro de Berizzo viviendo en el Carmen, o porque no tenían ropa, no podían viajar, no tenían por qué viajar, estar acá en el Néstor Kirchner, en el centro cultural más importante de Sudamérica, y que estén los chicos que todavía no tienen agua caliente, o que no tienen un baño dentro de su casa, me llena de orgullo. Seguridad. Slesac y el ministro Granados encabezaron el acto de egreso de la policía local. Berizzo va a tener ahora 111 policías locales, que están bien capacitados. ¿Cómo fue toda la preparación? ¿Qué características tuvo? En base a lo que es la problemática que nosotros veíamos en seguridad, y además cumpliendo con todo lo que atañan las materias, al plan de estudio que está reconocido por la Dirección General de Cultura y Educación, y además agregándole las materias que son de derechos humanos, y básicamente las materias policiales. Podemos recordar cuál es el objetivo central de esta policía local. Es una policía de aproximación. Una aproximación al vecino. Es lo primero que tiene que ver el vecino, y es lo primero que va a ver el vecino. El vecino común, porque ellos son de Berizzo. Por consiguiente, los conocen. Los conocen muchas veces, hasta desde chicos. Así que bueno, estoy muy orgulloso de ellos, porque han sido capacitados de buena forma. Teniendo en cuenta, bueno, las particularidades de la ciudad, para esto se capacita la policía local, bueno, ¿qué puntos han reforzado? ¿Cuáles son los diagnósticos a partir de los que han trabajado? En principio, ustedes lo van a ver en todo lo que son los centros comerciales, las escuelas, las plazas, básicamente eso. Recuerden ustedes que hay que distribuirlos en las cuatro jurisdicciones de Berizzo. No es que todos los recursos humanos se los va a llevar Berizzo I o acá al centro, sino que hay que tratar de ser ecuánime. Y como en todas las jurisdicciones hay una determinada problemática, vamos a tratar de cubrir las cuatro zonas. Es un orgullo, que te nombren ellos es un orgullo. Es lindo que te reconozcan de alguna manera. Uno no lo hace para que te lo reconozcan, pero es lindo. ¿Con qué expectativas ahora para salir a la calle? La mejor, la mejor para dar todo por la sociedad. Espero que se den cuenta y que sepa la gente que nosotros lo que queremos es estar cerca de ellos, cuidarlos y que puedan contar con nosotros para lo que necesiten. Ingresé por querer ayudar y colaborar con todas las tareas de prevención que se podían realizar y ayudar con la ciudad donde uno creció y siempre estuvo. Poli, te vemos muy emocionada. Esto tiene que ver con finalizar una etapa y comenzar otra, obviamente. Sí, la verdad que esperamos poder colaborar con todo y tener el apoyo de toda la gente y emprender este camino nuevo con muchos objetivos y muchas cosas buenas. ¿Qué expectativas tenés ahora de cara a esta función? La verdad, seguir colaborando y aportar el granito de arena desde nuestro lugar y que la sociedad nos apoye y esté con nosotros colaborando. Lo más importante de esto es haber vivido la emoción de los nuevos policías y de sus familiares. La verdad que me hicieron temblar porque ver llorar a los padres abrazando a los hijos porque ingresan a la policía, eso no existía en nuestro país. No existía en nuestro país. Así que estoy muy feliz, muy contento. Los felicito al intendente porque acá ha habido un esfuerzo, una preparación. Esto es para cuando habla algún tonto por ahí que no están bien preparados, están perfectamente preparados. Han preparado 12 horas por día, un sacrificio bárbaro en pleno invierno. Y no tengan ninguna duda que aún más va a mejorar la seguridad en Benicio. Decías que el distrito número 46 que incorpora este tipo de policía, bueno, ¿qué balance hace de los otros? No, muy bueno, muy bueno. Esto nos permite a la policía de la provincia de Buenos Aires que es replegarnos hacia delitos más complejos, más importantes y todos los delitos de proximidad, que era lo que veníamos planteando de hace muchísimos años, están para la atención de estos chicos. Por ejemplo, en mi municipio tenemos cubiertas todas las entradas a los colegios en el momento que llegan, se acabaron los robos de los celulares, se acabaron los robos de las mochilas, se acabaron las peleas de los chicos en la puerta de las escuelas. Entonces la policía nuestra se dedica a los delitos más complejos. Bueno, decíamos, hablábamos del recurso humano, pero también suman recursos logísticos. Sí, por supuesto. Bueno, el gobernador ha comprado 3.850 móviles. Estamos entregando en este mes 300 para las policías locales, 300 para el CPC y 300 y más para la policía rural y las policías del interior de la provincia. Vamos a dejar el día 10 de diciembre la gestión, una fuerza perfectamente equipada, perfectamente entrenada con 95.000 hombres. Yo cuando asumí, te acordás que hablé de 100.000, bueno, erramos por muy poquito. Y no tengo ninguna duda porque ya el gobernador tiene todo planificado, está preparado para ser el gran presidente de la República Argentina y esto lo vamos a llevar a todas las ciudades de la República Argentina. Gracias a un proyecto, una idea, algo que había implementado, había dado resultado en Ezeiza, que era Granado con su policía local, que lo había implementado así de hecho. Y la verdad que cuando se lo planteó el gobernador y más de una vez no había, todos los días nos picaba la cabeza a los intendentes, teníamos miedo por el tema de los recursos, miedo por la capacitación, miedo por comprar armas, por un montón de situaciones. Nos sacó todos esos miedos, empezamos hace un año, se inscribió la gente, se la capacitó, se le dotó de la ropa, del armamento, con profesores de la universidad, con expertos policías en distintos temas. Bueno, esta policía que dice Alejandro, la que viene a ayudar, la que tiene que dedicarse a investigar delitos peligrosos, complejos, ellos son la policía de aproximación, la que tiene que estar, como dijo recién, en todos los barrios, tratando de meterse en el barrio de sus amigos, en grupos vulnerables, pueden caer en el flagelo de la droga u otras situaciones, marcándole los rumbos de cuáles son los caminos para salir de eso, o buscar una oportunidad de trabajo, o terminar el Fines, o inscribirse en alguno de los programas que tiene el municipio. Creo que vale la pena hacer este tipo de inversiones, un agradecimiento profundo al taller naval que prestó las instalaciones, a la gente que dotó de los elementos para estudiar, al director de la escuela. Pero sí hay algo que uno tiene que reconocer. Cuando un intendente está en una función es pragmático y sabe, más como Alejandro que es peronista y no quiere perder tiempo. Las cosas son así, necesito 100.000 policías. Llegó a 95.000. Creo que es un hecho extraordinario, inédito, en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros somos uno de los 40 primeros municipios que sin recursos, gracias a la ayuda del Estado provincial y de Scioli, personalmente a través de Alejandro. Hoy podemos tener 110 policías, más de 110 policías, más los que salen de la Bucetit, más los coches nuevos que nos traen hoy, más las camionetas que nos dieron. Y la oportunidad que me dijo, bueno, inscribí 70 policías más. Así que en 6 meses tenemos 70 policías más, 70 hijos de Berisso que van a tratar con pibes de Berisso la problemática de la inseguridad. El Departamento de Licencias de Conducir informa a los vecinos que el certificado deudor alimentario moroso debe tramitarse directa y únicamente en la sede de la mencionada dependencia municipal ubicada en calle 166 entre 4 y 5 primer piso. Vale aclarar que este certificado forma parte de los requisitos necesarios para efectuar la licencia original, renovación, duplicación y ampliación. ITEC. Energía para el país desde Berisso. Esta fundación que va a tener su espacio 5 hectáreas en el predio de la Universidad Nacional de La Plata en la querida ciudad de Berisso. Se hizo lo que parecía imposible. Enrique Slezac Intendente Municipio de Berisso Comunidad El municipio de Berisso intensifica acciones de prevención y contingencia ante eventuales tormentas intensas. Como venimos participando en reuniones de defensa civil de provincia donde viene gente de hidrografía naval, servicio meteorológico, ejército, todas las dependencias que pronostican estas tormentas, sabemos que son épocas que van a venir tormentas fuertes, con mucha agua, y bueno, ante eso estamos reuniéndonos con las distintas áreas municipales, vamos a hacer la semana que viene otra reunión con distintas, ya sea policía, ya sea bomberos, y de todos modos ya nos estamos juntando y aceitando lo que es el plan de emergencia ante una posible tormenta fuerte que seguramente vamos a estar comunicándole digamos a la ciudadanía con algunos planes, algunas recomendaciones en caso de tormenta fuerte, pero bueno, esto es aceitando el plan de emergencia que ya cuenta el municipio y cuenta la defensa civil. ¿Y concretamente cuáles son las recomendaciones para la población? Las recomendaciones son en caso de lluvias intensas, tratar de mantener las zanjas limpias, los humedios limpios, vamos a estar con unos folletitos en los distintos barrios vulnerables que son los barrios más bajos, dándoles recomendaciones ante una tormenta fuerte, y bueno, lo fundamental es lo que digo siempre, tratar de, si viene una tormenta fuerte, no sacar la bolsa de basura, tratar de no salir a la calle, comunicarse automáticamente con defensa civil, y está prevenido, nada más, no queremos llevar, sembrar miedo en la gente, pero también ser conscientes que los climas se vienen desatando tormentas muy fuertes, que hay mucha agua de golpe, y bueno, esto perjudica al vecino en los barrios más bajos, y bueno, ante eso queremos estar atentos y tratar de que no nos pase como nos ha pasado el 2 de abril, el 3 de mayo, que nos agarró unas tormentas fuertes, sin prevención, más allá de que estuvo la operatividad, pero bueno, ya a ser más extensivo a la ciudadanía, mantenernos alerta todas las áreas municipales, y las áreas, digamos, que nos van a ayudar en ese momento. Después del 2 de abril del 2013, tuvimos la posibilidad de realizar una importante cantidad de obras que nos plantan en una posición totalmente distinta a la que tuvimos en ese momento, pero bueno, estos son todos temas que se están discutiendo y se están hablando en el comité de emergencia, este que está trabajando, y que en definitiva lo que trata de hacer es ponernos en alerta para estar preparados ante una inminente o una posible situación complicada, ya con la experiencia de la gente, de los equipos, de distintos equipos de las distintas áreas, pero también es importante llevar algún tipo de transmitir con seriedad la información y también decir que nosotros no somos el territorio de los lugares donde estuvieron pasando esto que hemos visto en los últimos meses, Luján o distintos lugares que son zonas de territorios mucho más llanos, con otro tipo de situaciones muy diferentes a las nuestras, donde nosotros por la característica de nuestro territorio es muy difícil que sostengamos tanto tiempo o cantidad de agua como ha pasado en ese lugar, es mucho más sencillo la evacuación del agua, y además porque en los últimos dos años es importantísima la cantidad de obras que hemos hecho y que nos van a permitir tener una mayor preparación ante estas contingencias, que las obras que se han hecho en el bañado Maldonado son sumamente importantes, las ampliaciones de los canales, las obras que se están haciendo de limpieza de canales y profundización y ensanche en la zona de la masa que es el que recepta casi todas las aguas del bañado, el canal Maldonado, el canal Mena, esto va a permitir que las aguas escurran muchísimo más rápido y en el casco urbano muchísimas obras que se han hecho que van a cambiar la realidad con respecto a las situaciones que tuvimos no tanto el 2 de abril sino el 3 de mayo de ese mismo año que hoy tenemos ya operativamente funcionando las estaciones de bombeo del terraplén costero todas, tenemos en funcionamiento la estación de bombeo a pleno del Guasembur con una importante cantidad de obras de conductos que nos permiten tener una mayor salida del agua rápidamente. La Secretaría de Promoción Social, de hecho el equipo de trabajo de la Secretaría tiene una fuerte experiencia en el abordaje de esta problemática tanto en la situación de emergencia en lo agudo como en el seguimiento después de muchas de estas situaciones. Así que se está profundizando el trabajo dentro de la Secretaría y se está tratando de, no, se está trabajando en una articulación fuerte con todos los otros sectores, ¿no? Sabemos que cada una de estas situaciones tiene que ver con un trabajo intenso también desde Defensa Civil con los recursos que cada Secretaría y cada área participa tanto en lo que tiene que ver con personal como en recursos materiales. Así que estamos haciendo una integración en este particular. En ese sentido van a estar trabajando intensamente en los barrios sobre todo en lo que tiene que ver con la prevención ante, bueno, estas potenciales lluvias que se avecinan. Sí, profundizar la información hacia los vecinos. Es real que si bien el clima es un factor que podemos, obviamente, no podemos intervenir sobre los factores climáticos si en lo que son aspectos que el ser humano interviene sobre ello, ¿no? Entonces, a ver, desde fortalecer la información hacia cada barrio desde los efectores de salud, desde las unidades sanitarias para que tengan información los vecinos desde cómo evitar digamos, lo que tiene que ver con lo barrial, la presencia de bolsas de basura, la presencia de material descartable, esto evitarlo y realmente hacer un trabajo desde cada domicilio, este es uno de los puntos, como también tener la información de qué hacer ante la eventual necesidad de evacuarse o qué es lo que tiene que prevenir en el domicilio. Esto también lo vamos a trabajar y lo que tiene que ver con la evacuación también se está trabajando especialmente desde la Secretaría en temas que ya venimos trabajando y contar con los recursos que haga falta desde el municipio. Delegación Zona 1 En el barrio El Carmen se construye el Centro Cultural y Polideportivo Néstor Kirchner. En el marco del programa de mejoramiento de barrios avanza la construcción del Centro Cultural y Deportivo Néstor Kirchner en la intersección de la Ruta 11 y Calle 44. En tal sentido, ya se levantaron las paredes y se iniciaron las tareas de colocación del techo. El proyecto de este centro cultural incluirá un salón de usos múltiples, una biblioteca, un espacio para que las escuelas y jardines de la zona puedan usar para la práctica de deportes y la construcción de una pileta de natación. Delegación Zona 2 Nuevo impulso para la provisión de agua potable para el barrio Alto de los Talas. Inicialmente es un proyecto para 400 servicios, 400 casas, de lo cual se pensó justamente viendo la dimensión del barrio en los loteos digamos que se podían llegar a dar a futuro. Por eso tenemos una cisterna de 50.000 litros más un tanque de elevación de 25.000 litros. O sea, en total tenemos 75.000 litros de agua de reserva para la cual luego van a estar digamos conectadas cada una de las viviendas a sus propios tanques de reserva en cada una de las casas. Esta agua digamos que viene impulsada por este famoso caño que viene por la calle 66 y que va a permitir digamos la fluidez y la cantidad de volumen de agua para poder darle a este barrio. Pero fundamentalmente tiene que ver con mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos. Es un mérito del municipio es un mérito de los vecinos de acá es un mérito del SPAR es un mérito del gobierno provincial con Daniel Yol de la Cabeza que gracias a Dios digamos las cosas se están terminando como corresponde y el esfuerzo que estamos poniendo para que cada una de las obras en toda la provincia lleguen a su fin. Va mucho más allá de la predisposición de los vecinos. Nosotros hace dos años que nos venimos organizando como vecinos como comunidad de vecinos y bueno esto que se está viendo hoy es un logro que llegamos a alcanzar los vecinos trabajando mancomunadamente con el ejecutivo municipal. Nosotros en reuniones que hemos tenido tanto como el ejecutivo municipal con APSA con el SPAR en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires hemos recorrido la mayoría de los organismos estatales para garantizar un derecho humano fundamental como es el agua el agua potable lo que como decía aquí que obviamente te facilita la salud te facilita la mejor calidad de vida y en eso estamos y bueno y a partir de esto conformamos una cooperativa de vecinos que una vez que esté instalada la planta va a ser esa cooperativa de vecinos la que va a administrar la planta. Una gran satisfacción ver acá los equipos trabajando y montando este tanque de elevación que va a permitir una parte fundamental de la obra de la distribución del agua y bueno pero creo que acá lo más importante como decía aquí que como dice el intendente lo más importante y lo más rescatable por lo menos desde mi concepto de lo que se ha logrado en estos tiempos es el trabajo de los vecinos esto se tiene que entender que esto es una tenemos que trabajar como una comunidad organizada y me parece que es fundamental lo que han hecho vos tenés dos posibilidades ponerte al lado del reclamo y salir a cortar calles y pegar y pelear romper las veredas hacer lo que quieras o ponerte al lado del Estado porque el Estado somos todos más allá que algunos cumplimos una función y otros son y otros no pero lo importante en esto creo que es cuando los vecinos se ponen de acuerdo participan en la gestión y en el trabajo como lo han hecho la gente de acá del barrio Alto Los Talas bueno y los frutos acá se ven acá se ven con un gran esfuerzo con mucho trabajo con mucha vocación acompañando en todas las gestiones y además poniéndose al frente de todo lo que había que ejecutar así que eso me parece lo más importante y lo más rescatable más allá del servicio que también es un hecho importantísimo que a esta altura de estas épocas parecía mentira que no lo tuviéramos en este lugar ver que cuando hay un reclamo por parte de los vecinos que era casi imposible entender que en el siglo XXI a 20 cuadras del centro de Berizo no tengamos agua tiene que ver con este país implotado en algún momento donde las empresas no cumplían los servicios donde si la renta no servía no hacían inversiones como pasó con Telefónica si querés no hay teléfono ni te lo van a poner pero la verdad que cuando nosotros fuimos a APSA que tenía complicaciones Viñales un compañero un amigo que ha estado acá presente vino a recorrer vino a ver lo que estaba pasando esto tiene muchos años de laburo se empezó con las discusiones con la financiación con las oportunidades con Rubén y la verdad que con Monsetti que era el referente de los vecinos de acá lo que nos sentimos es acompañados porque nosotros no fuimos a putear a APSA para conseguir el agua ni fuimos al SPAR a ver a Viñales fuimos a dialogar a ver cómo se podía cómo se hacía qué aportaba el municipio y el apoyo fundamental de los vecinos hizo que en este grado de comportamiento de discutir una problemática que era justa ahí intervinieron los que podían Viñales podía presente con su gente acá está Germán que es el responsable de todo este movimiento logístico que es importante y después van a tener que conjugar a APSA con el SPAR para lograr que haya agua acá y que haya agua en todos los talas que se puedan subdividir más terreno que haya posibilidad de que la gente se desarrolle para este lugar ordenadamente y bueno estamos al 60% 60 y pico por ciento se va avanzando ustedes ven el sanjeo de los frentistas para poner los caños el agua vamos a dejar un municipio cuando nos vayamos con esto iniciado y va a faltar más seguro que va a faltar más pero esto lo hicimos lo que no se pensaba en 50 años lo empezamos a hacer la dirección de comunicaciones institucionales de la municipalidad de Berizo informa que en el marco del trabajo realizado en la fiesta provincial del inmigrante se encuentra disponible el material fotográfico registrado por el área en la página oficial www.berizo.gov.ar y en la red social facebook bajo el usuario Prensa Berizo el mismo es de libre acceso y sin marcas de agua Quería estar acá para decirle señor intendente el terraplén este terraplén que los vericenses saben que es tan importante la canalización y demás para evitar las históricas inundaciones que Berizo ha tenido lo hemos puesto en marcha en el marco Se hizo lo que parecía imposible Enrique Slezac, Intendente Municipio de Berizo Noche de reinas, elección y coronación de la 38ª Reina Provincial del Inmigrante Mejor compañera, pertenece a la colectividad Mejor compañera, pertenece a la colectividad Española Ella es Micaela Sallas Ramos, tiene 21 años Y pertenece a la comunidad, a esta maravillosa colectividad española A través de sus tatarabuelos maternos provenientes de la región del norte de España Micaela Sallas Ramos Fue elegida por sus compañeras como la mejor compañera Ahí está la banda, la corona Como mejor compañera Colectividad española Hermoso premio Que las chicas que participaron Y que vivieron el proceso con vos durante meses Mi simpatía pertenece a la colectividad Yugoslava 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 Y que las chicas que participaron de entidades extranjeras Claudio Hamartiu Tiene todo Claudio Banda y corona Mi simpatía pertenece a la colectividad Alemana Segunda Seguida Medina Pamela, perdón, Frey, de 23 años, su ascendencia es por parte de su tatarabuela, sus tatarabuelos eran alemanes del huelga. Y a través de ellos, de sus tatarabuelos, Pamela Frey, es parte de esta colectividad alemana y hoy proclamada Miss Elegancia en esta fiesta provincial del inmigrante. Pamela Frey. Entre el ganabate y la corona el intendente municipal Enrique Slezard. Ahí está el intendente que tiene experiencia en esto de las coronas porque lo hizo muy bien. Segunda princesa. Pertenece a la colectividad Eslovaca. Candela Secho, su ascendencia es por parte de sus bisabuelos paternos provenientes de la región de Piaba. Candela Secho, la reina de la colectividad eslovaca, es la segunda princesa en esta fiesta provincial del inmigrante. La estrella es del inmigrante. Entrega a la banda, la princesa saliente, la señorita Daniela Remarini Gassunante, y la corona, el secretario de gobierno, el doctor Guillermo Villácomo. Candela Secho, la reina de la colectividad eslovaca, es la segunda princesa en esta fiesta provincial del inmigrante. Ahí le indica la princesa saliente al ministro de gobierno sobre cómo colocar la corona. Acá el señor intendente municipal, Enrique Lezac, hace entrega del subsidio. Primera princesa, pertenece a la colectividad ¡Márame! Andana Yelen Azad, tiene 20 años. Su ascendencia libanesa es por parte del bisabuelo paterno proveniente del Líbano de la ciudad de Ainata, provincia de Navatiet, en 1912. 312, Aldana, Yelena, Sam, es la primera princesa de esta Reina Provincial del Inmigrante. Entrega a la banda la primera princesa saliente, la señorita Karen Foyt, y la corona la directora de Cultura, Griselda Eustratenco. Aldana, Yelena, Sam, la reina de la colectividad árabe, es la primera princesa en esta elección de la Reina Provincial del Inmigrante. No la quiere largar, Karen, no quiere largar la corona. La 38ª Reina Provincial del Inmigrante, pertenece a la colectividad, a la colectividad, a la colectividad ucraniana. Es Angela Bostrestova, tiene 18 años, estudia en la Escuela Señora del Perpetuo Socorro, y nació en Ucrania, en la ciudad de Kharkiv. Angela Bostrestova es la 38ª Reina Provincial del Inmigrante. Está muy emocionada, muy feliz. Entrega la banda la reina saliente, la señorita Fiorella Cerdá, la corona, el presidente de la Asociación de Entidades Extranjeras, Claudio Jarmantiuc, el cetro, el intendente municipal, doctor Enríquez Lezac, y la capa, la directora de Cultura Griselda Ustratenco. Invitamos al intendente Zlezac, y a la directora Ustratenco también. La corona, Claudio. Ahí estamos transfiriendo los atributos a la nueva Reina Provincial del Inmigrante. La directora de Cultura Griselda Ustratenco. Ahí va. Ahí está, ahora sí. Tenemos entonces, mejor compañera, colectividad española, Miss Simpatía, colectividad de Chugo Celava, Miss Elegancia, colectividad alemana. Segunda princesa, colectividad eslovaca. Primera princesa, colectividad árabe. Y reina, Provincial del Inmigrante, colectividad ucraniana. Todavía creo que no caigo, muy contenta, la verdad que no me lo esperaba, cada vez que me subo al escenario, ese año lo hago con amor, con orgullo, pero nada, realmente no me lo esperaba, así que estoy feliz, muy feliz. ¿Y qué expectativas tenés para este año que te espera en tu colectividad, con el ballet y todos los lugares que vas a recorrer y a representar? Nada, espero pasarla bien, seguir disfrutando, como disfruto desde agosto, que me coronaron, seguir con esto, nada, disfrutar. En homenaje a mi abuelo, no puedo más ver la emoción, estoy eternamente agradecida a todos, a los chicos de mi colectividad, a mi familia, la verdad que lo único que tengo que hacer es agradecer a todos porque se portaron muy bien conmigo y estar en este puesto, la verdad que no me lo imaginaba, estoy sin palabras, para mí es un honor, gracias. No, mi bisabuelo, mi bisabuelo, sí, del Líbano, y mi abuelo me transmitió ese amor por sus raíces, estoy muy feliz, muy feliz, sinceramente soy muy emocionada, muy feliz, y yo espero que a partir de ahora pueda hacer lo posible para que nosotros, todo el mundo, estemos bien, así que estoy sin palabras. Tu familia está allá en Ucrania, ¿qué pensás que ellos piensan en este momento cuando sepan que son la nueva reina? Se van a poner muy felices porque mi abuela siempre quiso lo mejor de mí, siempre quiso que logre algo, así que espero que estén felices todos allá, espero que se lo usuala pronto el problema que tenemos, así que... Allí donde abrí mis ojos, bajo el cielo más hermoso, fui creciendo entre los brazos del amor, la palabra de mis padres, el lugar, aquel paisaje, y ese río me ha enseñado su canción. Y ahora que me encuentro lejos, y el camino se hace lento, cada día sueño que voy a volver. A encontrar a mis amigos, a reírme como un niño, todo al fin será lo mismo que fue ayer, a mi pueblo volveré. Cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio, voy a andar las mismas huellas, sobre sus calles de tierra, por las noches hablaré con las estrellas, a mi pueblo volveré. Cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio, voy a andar las mismas huellas, sobre sus calles de tierra, por las noches hablaré con las estrellas. Cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio, voy a andar las mismas huellas, sobre sus calles de tierra, por las noches hablaré con las estrellas. ¡Gracias!